No he venido a pedirte Como suelo, Señor Si antes de yo clamarte Conoces mi petición Solo quiero escucharte Por el tema, Señor Caminar por el parque Y dedicarte una canción Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho, Señor Conmigo Cuéntame de tus horas Que hay de nuevo, Señor Y de paso pregunto Cómo es la piel del sol Y yo solo quiero Abrazarte Bendecirte, mi Dios Caminar por las calles Y abrirte, mi corazón Tan solo he venido A estar contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracias Por siempre gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho, Señor He venido a estar contigo Contigo A ser tu amigo A compartir con mi Dios Adorarte y darte gracias Por siempre gracias Por lo que has hecho, Señor Conmigo 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 Gracias por ver el video.